Señores, hay bobo en el género urbano. Como ustedes ya saben, en el día de ayer se estaría estrenando lo que sería el remix del año o según así lo catalogan, luego de que se hiciera viral una voz de Anuel AA en este remix con inteligencia artificial que se hizo. Y esto luego ya realizaron el remix oficial del pack. Remix que ha traído muchísimas controversias, ya que sacaron uno de los chanteos más duros que tenía la canción, como lo es el de Luar la R, señores. Luar la R reacciona mandando fuego porque lo sacaron del pacto remix. En la continuación les voy a mostrar todo lo que dijo Luar. Vuelvan a meter el pie que les voy a hacer caminar en muleta el resto del año para que sepan atentamente el mejor de esta sangre, Lambebicho. El único de esta generación con más de 2 billones de play solo. Eso de estar mamando bichos se lo dejo a ustedes. Esto es letra en cabrón, otra vibra. Ozuna, 4 de agosto, palo mundial. Espérenlo pronto. A mis fanáticos les tengo una sorpresa. Quizás me dé con desmantelar un raperito de estos. No se asusten, cabrones. A esta publicación que hizo Luar la R, señores, ha causado mucho revuelo en las redes sociales. Ya que los fanáticos de Luar están muy indignados ya que sacaron a este de Remis. Y según para los fanáticos y para muchas personas, para mí también fue el mejor chanteo del pacto. Señores, David, quien es uno de los exponentes que forman parte del pacto Remis, también reaccionó. Ya que al parecer le picó lo que dijo Luar la R. Y este le responde diciendo lo siguiente. Después que se acabe el oxígeno, vamos a ver para dónde se inclina la ola, señores. Esta fue la publicación que hizo David reaccionando a la otra publicación que hizo Luar la R. Pero minutos después, horas después, vemos de que estos se comunican y Luar la R le tira. Hola, bebé. Después hablamos. Tú no sabes nada de esto. Pero esas balas no son para ti. Estos cabrones haciendo daño por debajo del agua. Después te cuento. Ya Luar me tiró que eso no era para mí. No jodan más. Todo está bien. Yo no tengo que ver con que lo bajaran del Remis. A todo esto también, Anuel AA reacciona diciendo de que este realmente no sabía ni por qué Luar la R no había salido. O sea, este escuchó las dos canciones. Escuchen lo que dice Anuel AA. Yo tampoco sé por qué Luar no salió en el Remis. Pero escuché las dos canciones como quiera. Yo grabé porque esta canción está bien, hija de puta. Cuando yo haga mi concierto en Puerto Rico, la cantamos juntos. A mí me pasó lo mismo en el Remis de la ocasión. Esta canción es tuya también ante mis ojos. Así es como Anuel AA reacciona a todo este bochinche que ha causado en las redes sociales. Luego de que saliera a la luz de que Luar la R no se encontraba en el pacto Remis, señores. Algo que molestó mucho a los fanáticos de Luar la R. Y dicen que si la parte de Luar la R no hay Remis del año. Bueno, mi gente, hasta aquí el video de hoy. Déjame tu opinión en la caja de los comentarios. Suscríbete, comparte y deja tu like. ¡Gracias!